Hoy hemos llegado hasta Buenos Aires, estamos justo en el Luna Park porque vamos a presenciar séptimo día el espectáculo del Circo del Sol de Soda Estéreo. Y estamos a punto de iniciar la alfombra roja, así que quédense con nosotros para ver a quienes encontramos por aquí. A mí siempre nos interesó hacer shows bailables y con un contenido estético fuerte y otra de las cosas que aprendimos y aparte de haberlo conocido a Gustavo es de la excelencia, la pulcritud, la obsesión por la perfección, por que el espectáculo esté siempre bien montado, siempre prolijo. Hace 30 años tocó Soda en el Coliseo Mauta y me invitaron a verlos y entré al backstage y conocí a Seratia, tenía 16 años. Y al año siguiente yo estaba tocando en el mismo escenario con Garena Hach. Yo le diría a todo Perú que vayan a verlo, que no se lo pierdan, que es una cosa súper linda, hermosa. Tiene su cuota de emoción, tiene sus partes que te quedas guau, que es esto. Yo nunca he visto en mi vida realmente algunas de esas cosas y creo que realmente es una muy buena chance de revivir con respeto todo lo que Soda ha sido. Nos encontramos ahora en el interior de Luna Park aquí en Buenos Aires porque vamos a presenciar los entretelones de Séptimo Día, el show del Circo del Sol dedicado enteramente a Soda Stereo. Así que si quieres conocer quiénes estuvieron detrás de este increíble show, quédense conmigo en la siguiente nota. Cirque du Soleil, la compañía circense más importante del mundo, puso sus ojos en este continente y quiso materializar aquella impecable banda sonora que marcó la vida de muchos latinoamericanos. Básicamente, así nació Séptimo Día, No Descansaré, un proyecto tan ambicioso como retador. ¿Cómo fue introducirte en esta música que no habías escuchado antes? Fue una exploración del corazón porque la música de Soda y la cultura argentina es muy visceral. Nuestras decisiones fueron basadas sobre la emoción. Entonces, escuchamos muchísimo las canciones, leíamos sobre la vida de Soda Stereo, pero también platiquemos con la gente qué son sus canciones preferidas, qué significan estas canciones. Hicimos también Facebook Live Sessions con 200.000 personas cada mes, un encuentro por internet y platicando este diálogo con los fans. Entonces, este show es para vosotros. Pese a las barreras que el idioma representaba, las coreografías acrobáticas del show tienen una especial sintonía con la letra y el ritmo de cada una de las icónicas canciones que representan. Los beats de la música son tan sincronizados con todos los movimientos. ¿Puedes decirme sobre eso? Sí, siempre trabajamos muy cerca con la música, pero aún más en ese caso, porque aquí en ese caso todo se acaba de la música. Para nosotros y para mí fue muy especial trabajar con la música de Soda, porque hemos intentado realmente elegir la acrobática y escuchar las líricas y toda la poesía de Gustavo y intentarlo introducirlo en el acto y tratar de expresar esa poesía a la acrobática. ¿Cómo ha sido trabajar de la mano con Charlie Zeta? Desde ya que estuvieron atrás de todo el proceso de selección de temas, sin ponerse de acuerdo con Cirque, son performances acrobáticas que requieren de determinado largo, que requieren de determinada mezcla entre temas, que requieren de determinadas señales o cues, donde ahí pueden aparecer esos distintos sonidos que aparecen de un tema arriba de otro tema. No hay ningún tema que se haya puesto acá que no haya pasado por la aprobación de ellos. Y en cuanto a la estética de los habitantes del ficticio planeta que se nos presenta en el show, tanto el maquillaje como el vestuario lucieron a la vanguardia ochentera. Por un lado hay mucha inspiración en las letras, digamos hay mucha como poesía o algo como más abstracto en que tal personaje es la primavera y ese es el tema de primavera cero, digamos como que de ahí sale en luna roja, obviamente hay una inspiración en el maquillaje que representa eso. Me inspiré directamente en los músicos en Boy George, en Siouxsian de Banshees, en The Cure, obviamente en Soda en esa época, vas a ver los peinados de las pelucas son bien, digamos, todos muy ochentas. Normalmente ellos, ellos performan sin las pelucas, solo de los cabos normales, porque tienen que sentirse muy cerca en la parte del cuerpo del otro cuando hacen las colones. Para este número, es bien, no tenemos que poner el teléfono en el banco, porque se mueven y, sabes, se ponen a la chica en el aire. Y, como, si toque la cabeza de otro cuando vuelve, puede perder la vista porque esto está moviendo, ¿sí? Así que con el silicón, está en el mismo lugar. En Lima, imperdible. Vamos a estudiar.